¿Por qué Fanny hizo esto? ¿Por qué? Porque era una ciudad que no tenía en ese momento muchas salas de teatro y las salas que existían tenían su compañía estable pero no había una sala de teatro para los grupos y los directores que no tenían sede y ella se empeñó en tener un teatro para todo el mundo, por eso la llamó Nacional para todo el mundo le tocó durísimo le tocó durísimo porque en ese momento conseguir recursos para la cultura era algo inexistente y lo logró finalmente logró porque consiguió una salita de cine antigua que ya había pasado a ser una bodega en la calle 71 con décimo se partía un poco la historia del teatro en Colombia venía una nueva era del espectáculo obviamente eso es complicado eso no es tan fácil es muy fácil decirlo pero pues ella con todo ese apoyo que tenía su junta directiva pues lo pudo sacar adelante inauguramos con una obra que se llamaba El Regen y ahí arrancó una dinámica muy interesante porque ella empezó que lo había hecho hacía 20 años antes en Cali con los festivales de teatro de Cali a inventarse formas de patrocinio entonces ella por ejemplo decía tengo que ensayar un mes con los actores pero no tienen que comer entonces me voy al restaurante de la esquina y le digo venga porque usted no me da los almuerzos yo le doy boletas y ese pequeño nivel arrancó a gran nivel entonces empezó a generar una dinámica de patrocinios interesante donde empezó a traer grupos internacionales también ella siempre tenía deseos de hacer más cositas y le digo ¿por qué no hacemos una muestra de teatro? de teatro solamente durante dos semanas una muestra teatro latinoamericano invitamos a algunas personas también de Canadá, de Estados Unidos si se puede de Europa sería maravilloso y ahí comenzó a moldearse lo que era el festival año 86 Bogotá necesitaba una sala mucho más grande una sala para poder hacer conciertos poder tener musicales poder explorar otras áreas que la encontró en la castellana era la famosa Cinemateca de la Castellana dan un dinero para el teatro lo compran en la mitad de la construcción se quedan sin plata hacen una especie de teletón que le llamó Teatron para conseguir fondos y ahí comenzó a soñar en una escuela de teatro, cine actuación, dirección una escuela que formara directores, sectores dramaturgos se la vendieron e inició la Casa del Teatro Nacional un espacio de experimentación un espacio de también de que alberga la escuela de teatro que hoy en día está ahí y es yo creo que la razón de ser de la Fundación Teatro Nacional ese es el semillero ahí es donde queremos concentrar todos esos nuevos talentos que por una u otra razón no tienen otro espacio si recordar obras en este momento llegan muchas a la cabeza claro, uno considera que no, obviamente no todas son importantes uno sabe que hay unas que no pero en este momento me viene a la cabeza una de las primeras que se llamaba ¿Quién el tema de Virginia Woolf? esa obra marcó muchísimo muchísimo la tendencia no tendencia pero la línea la línea artística del Teatro Nacional en esa época en los años 80 también por el otro lado por el lado digamos de la comedia estaba una que se me acuerdo que se llamaba Extraña Pareja con Luis Eduardo Arango y Carlos Barbosa eso también fue muy muy importante Taxi por ejemplo Taxi batió récords Taxi batió todos los récords y además que era un elenco muy interesante que hoy en día lo podemos ver con Tok Tok tiene sus elementos también son actores que se divierten en escena y uno lo ve y uno se la acosa porque uno sabe que ellos se la están gozando voy a brincarme un poco más para acá Crónica de una muerte anunciada diría por José Luis Lidliana con la dramaturgia de Fabio Rubiano eso era impresionante pero cómo no mencionar Monólogos de la Vagina que la dirigió Fanny la dirigió y como lo hizo su nombre era un monólogo y ella dijo no voy a tener tres actrices y cada una va a decir un monólogo distinto entonces lo volvió mucho más bonito también están los musicales que no se pueden sacar a un lado Cabaret por ejemplo fue una apuesta también muy fuerte y estuvo muy bien en la Casa del Teatro por ejemplo se inauguró con una obra en ese entonces de un director joven que se llamaba Fabio Rubiano y se llamaba Amores Simultáneos y esa obra también fue importantísima La Celestina un clásico también dirigido por José Luis Lidliana donde también estaba Fanny actuando Perfume de Rebelí Tango fue ría de que debe reinventarse y ella dijo quiero aprender a cantar tangos obras muy contemporáneas por ejemplo hicimos una apuesta con una obra que es obra de teatro pero se volvió más famosa porque fue así pero una obra de teatro que se llamaba Closer también la montamos Sí, la dinámica que Fanny siempre quiso implementar acá fue la siguiente ella dijo hombre la idea es apoyarle a la industria cultural teatral colombiana pero igual hay que hacer producciones propias ¿no? en ese momento el modelo era típico porque no era un teatro que no tenía una compañía estable entonces lo que ella intentó fue tratar de hacer cuatro producciones perdón dos producciones al año dos producciones propias propias con el sello teatro nacional donde ella producía todo buscaba un director buscaba un elenco buscaba obviamente la obra compraba los derechos y la montaba luego se comenzó a dar cuenta que el efecto teatro nacional comenzó a llegar a otros rincones del país y la gente quería que fueran hasta allá obviamente sacaba las obras pero estando afuera se daba cuenta que había grupos de teatro que también querían participar entonces empezó a abrir como un esquema nuevo que era la asociación y se asociaba con los grupos entonces los grupos venían pasaban una temporada cinco semanas llegamos a tener fácil al año por lo menos digamos seis coproducciones o seis asociaciones y cuatro producciones propias entonces era muy interesante muy muy interesante y hoy en día lo seguimos haciendo este año también tuvimos tres producciones propias y tuvimos seis asociaciones porque ya son tres salas que hay que programar ese es el esquema que hay que seguir porque obviamente se llama teatro nacional y la idea es seguir apoyando a los grupos que no tienen sede sin olvidarnos que nosotros también podemos producir nuestras propias espectáculos que queremos hacer lo que queremos soñar también tenemos amigos afuera que nos llaman y nos recomiendan obras en Buenos Aires en México en Madrid nos llaman y nos dicen parenle bolas a estas cosas que pueden ser interesantes para el público colombiano hay una cosa que si hace falta digamos y es fan obviamente en todos los sentidos porque ella si conocía al público era increíble era increíble ella hizo una labor de verdad de viajar a todas partes de Colombia actuar en muchas partes en Colombia y comenzar a darse cuenta las inquietudes que tenía el público y lo conocía muy bien ella sabía tenía un olfato muy bueno sí la embarraba en unas pero en otras no y ese es el gran éxito del teatro nacional y del festival iberoamericano de teatro ella sabía qué escoger sabía cuál era el momento preciso en este momento ahora tenemos lo que hacía una persona con la ayuda digamos de amigos pero informalmente lo hacemos ahora ocho somos ocho personas pensando en eso entonces ahí se siente que hace mucha falta afán vamos a comenzar la celebración con el rehén que nos parecía pertinente remontar la primera obra que se presentó en el teatro en el 5 de diciembre del año 81 obviamente es una versión contemporánea porque obviamente los lenguajes han cambiado el libreto también ha cambiado el contexto del libreto ha cambiado de la historia el próximo año pues tenemos tenemos el festival iberoamericano que eso sí pues va a sonar muy duro por todas partes pero tenemos unos montajes muy especiales durante todo el año y muchas sorpresas vamos a hacer un musical muy interesante colombiano vamos a tener también unas producciones propias muy interesantes o sea que la gente va a ir poco a poco dándose cuenta qué va pasando lo que les puedo contar es que vamos a tener un libro conmemorativo muy interesante porque es un libro consulta no es un libro solamente bonito de fotos para poner en la mesa del centro sino es un libro que la gente puede consultar y nuestra idea es que la gente de aquí a 30 años pueda seguir consultando y sepa lo que pasó aquí se den cuenta que aquí hubo una historia y hubo una lucha importante de una señora que se la jugó que dijo yo creo en este país además que no era de aquí y se la jugó y se la jugó y dijo este es mi país y siempre lo decía y se la jugó